¡Suscríbete al canal! Con la diferencia que con Agustito no me dolió nada, pero la cesárea de Gabriel me dolió muchísimo. Mis papás a mí, este... O sea, predestinaron que yo iba a nacer, ¿no? De Gabriel... Gabriel llegó al mundo y mi mamá dijo que estaba embarazada. O sea, vino a este mundo a corretar, hablar y... A darse a conocer, ¿no? Un peruano más en el mundo que hace algo fuera de lo común. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! también, dibujar bien las olas y todo. Creo que en un interview le tiene que poner una cámara a 180 grados. Medio que todavía no le había crecido el cuerpo. Todavía la cabeza estaba un poco muy grande. Parecía que no le daban tanta bola, pero ahí ya su cuerpo se proporcionó. Ahora sí ya le liga siempre. Somos familia de cabeza bien grande. Música Mi primera entrada al agua fue cuando tenía más o menos 6 años. Que me metió mi papá, Macajita. Y entré, me agarré un par de olas y vino una espuma. Traté de pasarla y la tabla me cayó en la nariz. Me corté, me pusieron 8 puntos. Y pucha, la verdad que después de ese corte ya no quería saber nada más con la tabla. Gabriel ha heredado de su papá la pasión por el deporte y por el surf. Su papá siempre estuvo en los campeonatos. Atrás de él y atrás del campeonato, ¿no? Siempre estaba ahí. Entonces de alguna manera Gabriel es igual para sus cosas, ¿no? Siempre está ahí hasta que lo consigue. Y fue la persona que lo empujó, Gabriel, ¿no? Que lo estuvo ahí prácticamente llevando de la mano, ¿no? A mí mi papá venía mucho acá a Punta Hermosa. Y me acuerdo de haberme quedado ahí desde chico. Conocí a Matías, que es la hermana de Sofía, porque Matías estaba en mi colegio. Y empecé a venir a la casa de Sofía bien seguido. Gabriel y Arán es uno de mis mejores amigos. Prácticamente he crecido con él y con mis hermanos, corriendo todos los fines de semana en mi casa. Al ver que los dos estén queriendo llegar a hacer lo mismo, hacen que se admiren y se apoyen, ¿no? El primer lugar favorita en Lima, definitivamente es la isla de Punta Hermosa. Siento un feeling por ese lugar bien especial. Y cada vez que voy a correr ahí me siento en casa. ¡Gracias! 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 Él sabía lo que quería, ¿no? Quería ser tablista profesional y esa era su meta. La cultura que nos caracteriza, pues, ¿no? Que venimos de una cultura bien antigua y que de alguna u otra forma refleja ahora en lo que somos. Como nosotros tenemos el norte, que para nosotros es como nuestro escape, ¿no? De Lima. Que cuando yo voy de alguna u otra forma me inspira, pues, ¿no? El norte de Perú es un lugar que te da un montón de paz y hay buenas olas, hay sol. Es un lugar, este, que a muchos de los limeños les da un montón de satisfacción ir, pues, ¿no? Las buenas olas, sobre todo. Y Cabo Blanco, este, vendría a ser miola favorita, ¿no? Es casi no la perfecta. Es donde he aprendido a correr tubo. ¿Has estado alguna vez en una habitación? ¿No? ¿No? No te vayas a asustar, eso le sucede a cualquiera. No te debes preocupar, salvo que te ocurra a diario. Te has perdido alguna vez en la conversación, de pronto se te va lo que ibas a decir. Y nada por allá, y nada por aquí. Hay que rebobinar, pero ya no hay nada allí. Nada. No te vayas a asustar, eso le sucede a cualquiera. No te debes preocupar, salvo que te ocurra a diario. No te vayas a asustar, es porque me fracturero. Pero no te vayas a asustar, ¿no? No te debes preocupar como esta, en general del año. Te has perdido alguna vez en la conversación Tratando de saber que fuiste a ser allí Y nada por allá y nada por aquí Te vuelves a meter y vuelves a salir Y nada Y nada Y nada Y nada No te vayas a asustar Eso le sucede a cualquiera